¡Esté tranquilo! ¡Ajá! ¡Ilumíname que yo te lo he! ¿Qué han dicho? No lo tenía que haber dicho. Ahí está el doctor. Díganle, por favor, ¿cómo está mi mamá? La señora Pilar tiene muchas conclusiones y rotura de los ligamentos de la pierna izquierda. Pero lo más grave es el edema cerebral. Por ahora el pronóstico ha reservado. ¿Por qué ha reservado? Soy su hijo. Por favor, dígamelo. Lo que sucede es que el golpe que tuvo en el cerebro fue muy fuerte. Por ahora se encuentra inconsciente y es muy probable que tengamos que operarla. Eso significa que... Le van a operar la cabeza. Eso significa que va a estar bien, ¿verdad? Ustedes la van a curar. Respeto que haré todo lo que esté en mis manos. ¿Qué es eso? Yo todavía tengo la pierna mal. En cambio acá me van a atender bien. En cambio ahí en la casa. Mamá, nosotros te vamos a cuidar, por favor. Tú y Belén paran trabajando todo el día. ¿Qué pasa si saliendo de aquí está esperándonos ese tipo fuera del hospital para matarnos? ¿És sabes dónde vivimos, hijo? ¿Qué pasa si él llega a ir al suario y no nos vamos a enfocar? Doña Piner, ¿qué pasa? Bueno, doctor, lo que pasa es que aún sigue un poquito nerviosa, ¿no? Doctor, escúchame. No me dé de alta. Por favor. Mamá, por favor. Todo va a estar bien. No tienen que esconderte. Por favor, doctor, ¿la podría convencer para poder irnos? Bueno, quizás su madre tenga razón. De repente es mejor que se quede con nosotros en el hospital para que se tranquilice o esperar hasta que el delincuente que la atropelló sea capturado. Ese tipo nunca lo van a atrapar, nunca. Siempre se escapa, Salvador. Es como un fantasma. Es como si saliera del aire. Nunca va a acabar, Salvador, hasta que no lo maten como un perro. No, 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 no. No sé si ese tipo fuera a la pinta para matar a usted. Él sabe dónde vivimos, hijo. ¿Qué pasa si él tiene que ir a su marido? ¿Qué pasa, doña Piner? ¿Qué pasa? Ese tipo nunca lo van a atrapar, nunca. Siempre se escapa, Salvador. Es como un fantasma. Es como si saliera del aire. Nunca va a acabar, Salvador, hasta que no lo maten como un perro. Nunca va a acabar, Salvador, hasta que no lo maten como un perro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.